Amigos, vamos a utilizar la técnica que muchos me han recomendado. Si ladra a Drupi es que porque va a sacar a las perritas y va a escuchar un poco de escándalo. Pero la técnica que todo el mundo me ha recomendado es que les dé de comer por separado. Lo cual no es tan fácil porque todas se amontonan y se vienen todas de golpe. Entonces voy a tratar de separar a dos. Ya lo intenté, ya lo he estado haciendo. Sí se puede, pero las demás se quedan desesperadas afuera. Y luego cuando saco a los dos que ya comieron, es difícil meter a otros dos. Pero vamos a intentarlo. ¡A ver! Espérame Pégase Vente Vente por acá Véngase Ahí 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 Ya se lo logramos separar a dos Vamos a darles de comer Ya dos no se No se No se mete uno en el plato del otro Es más fácil Espérame Espérame Ahí voy ya Y estuve viendo y pensando Porque también me han dicho mucho que Le estoy dando poco de comer Y ya revisé Y super mega Revisé máximo Un perro de 10 kilos Bueno en la bolsa dice Que debe comer 100 gramos No ¿Cuánto quedamos Sofi? 200 gramos al día ¿Verdad? Sí 200 gramos al día Ahí va Vamos Ven acá 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 ¿Quién la suya chava? El problema es que como ya regaron Algunas en el suelo Pues ahora sí ya no sé cuál es De cada quien Pero bueno Ya está más distribuido La comida Ya comieron lo que necesitaban Entonces les digo 200 gramos al día Yo ya hice el cálculo Aquí en este bote Caben 800 gramos Entonces En un vaso rojo de estos Caben 200 gramos Entonces Se comen uno de estos al día Más Más un vaso de estos llenos Es todo lo que comen al día Amigos Parecerá poco Pero es lo que deben de comer Y Estaba ayer analizando con Sofía Diciendo Oye Así que le estamos dando Muy poquito de comer O así Pero sí Sí es cierto Lo que dijo Sofía Y las popos que están haciendo Están gigantescas Entonces eso quiere decir Que les estamos dando De más de comer Entonces Vamos a tratar de traer A otras dos Véngase A ver Ven Ven por acá Véngase Ven A ver Bonito Bonito adentro Ven azul Azul ven 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 azul Ven Ven aquí Ven A ver Ya les voy a dar de comer Pero ¿Cómo le hago Si ya les A ver Tú Chava Vas afuera Chava Muy bien Afuera 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 Eso 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 Muy bien Espero no equivocarme Creo que sí le di a Azul A Chava En la otra ocasión Espérenme Ya les voy a dar Pero tienen que estar Más controladas A ver Espérenme Ya sé Ya sé Ya sé Que tienen mucha hambre Ahí voy Espérenme Acá Espérenme Déjenme salir ¿Cómo le hago Si no me deja No me deja Me toco con mi diente Va Despacio A ver A ver Espérenme A ver ¿Cómo le vamos a hacer Porque cada quien Me va a montar Ven Mira acá Ven Creo que no se pudo Es que las tiran todas Amigos Son un desastre Ahora ¿Quién se comió? ¿Quién? ¿Quién sabe? No sé cómo se le La verdad A lo mejor De una en una Sería la solución Porque esto sí Es un caos Ahorita limpian ellas Ahorita lo van Lo van a recoger todos Pero Darles en un plato Sí está bien difícil El que me ayuda mucho Es el plato de Que comer Para comer despacito Ese me ayuda bastante Pero los estuve viendo Y están bien caros Para comprarle uno Cada quien Sí está difícil No sé No sé cómo voy a hacer ¿Tú qué opinas? ¿Cómo las ves? ¿Cómo comen? ¿Qué opinas?